¡Oyelo! ¡Para mi compadre! ¡Salud! ¡Manuelito! ¡Compadre Manuel! ¡Qué cosa más buena! ¡Buena, abrazado! ¡Mujera, quena! ¡Compadre Manuel! ¡Qué cosa más buena! ¡Bailar, abrazado! ¡Tocó, queragera! Mañana, domingo Si Dios lo permite Me voy pa' la fiesta De cuando me mire ¡Para Manuel! ¡Qué cosa más buena! ¡Bailar, abrazado! ¡Tocó, queragera! ¡Y bailar un cumbión bien abrazado! ¡Con los brancos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!